¡Hola a todos los que nos ven, los oyentes y los sordos! Hoy vamos a hacer una ensalada de zanahoria con piña. Y quema de leche. ¡Mmm! Vamos a preparar. ¿Qué necesitamos? Una piña. Una quema de leche. Dos zanahorias. Una palmina. O dulce. Azul. ¡Listo! Ya. Los vamos a mostrar. Miren y los muestro. Miren. Estos son los ingredientes. Picamos la piña en cuadritos. Uy, mami. Esta es muy rápida. Así queda. Así queda. Quieta. Vamos a rallar la panela porque yo le voy a agregar panela en vez de azúcar. Listo. Listo. Así queda. Listo. Así queda. Este conejo se va a comer los zanahorias. Este conejo se va a comer los zanahorias. Mmm. Vamos a añadir los zanahorias. Vamos a añadir los zanahorias. Ahora añadimos la crema de leche, mezcla bien todos los ingredientes, falta la piña, la piña no ha terminado de caramelizar. Así queda la piña caramelizada. ¡Mmm! ¡Miren qué guita queda! ¡Yom yom! Me la quiero tragar de una vez porque la veo muy deliciosa. y así queda esta ensalada riquísima y yo la amo, ya quiero comer de una vez, vamos a probar, está rica o fija, está muy riqui, ¿Quieres con hijo? ¿Ustedes quieren esa ensalada? Hagan en la casa con los niños y las niñas, que les van a gustar, nos vemos en el próximo video, dale like, suscríbete, suscríbete y dele a la campanita, nos vemos en el otro video, adiós, muchos besos. Saludos para la profesora Juliet Milena Guzmán de la institución educativa Nuestra Señora de la Gracia del curso 501 y a todos sus alumnos, abrazos, adiós.